El arma más poderosa para transformar el mundo y romper las brechas de la desigualdad es la educación. La educación es la base para ampliar las oportunidades. Transformar economías, combatir intolerancias, proteger nuestro planeta y alcanzar grandes objetivos. Contribuir a la mejora de nuestro país con respecto a la igualdad de oportunidades. Tenemos que vivir en democracia, respetar y cumplir las leyes establecidas y la constitución política del Perú. Por lo cual los encargados son llamamiento para vacantes a ocupar un cargo ya sea en las instituciones públicas, privadas, poderes del Estado y cargos menores en diferentes escalas. No deben mirar si los postulantes vienen de la capital, de provincia o de un centro poblado de la sierra, de la costa o selva. Sino que se debe considerar al que ha pasado todas las evaluaciones con éxito y tienen la capacidad para desempeñar dicho cargo. Entonces habrá soluciones en muchas áreas trayendo progreso y desarrollo para nuestro país que carece de personas idóneas para ocupar dicho cargo. También un elevado nivel de calidad de educación es decisivo para disminuir la desigualdad de las próximas generaciones, permitiendo así que la sociedad del futuro sea más igualitaria donde no existan las diferencias. Por ello debemos fomentar y ofrecer una educación sin límite a todos. Recuerda que tu voz y tus acciones tienen el poder de causar grandes cambios. Estamos trabajando para construir un futuro basado en la igualdad y respeto para todos. Con respecto a la violencia de género hacia la mujer, yo les diría que admiro su fuerza por ser sobrevivientes y que ellas tienen el poder para que nadie nunca silencie en su voz y que nuestra verdadera esencia como mujer peruana radica en la capacidad que tenemos para adaptarnos a diversas circunstancias.